Cerca de 500 migrantes fueron registrados el domingo en el nuevo campamento de la isla griega de Lesbos. El lugar también acogerá a miles de personas sin techo tras el incendio del campo de Moria. Según el Ministerio de Migraciones griego, las operaciones estarán finalizadas en cinco días y el lugar permanecerá cerrado durante la noche por razones de seguridad. Pero numerosos solicitantes de asilo se niegan a entrar en el nuevo campo, alegando que están hartos tras haber esperado en el de Moria durante meses o años para ser trasladados a centros en Grecia continental. Miles de familias llevan varias noches durmiendo al aire libre en Lesbos luego de los grandes incendios del martes y miércoles que destruyeron el centro de registro e identificación en Moria sin provocar víctimas. Nada, solo esas dos, tres familias, tal vez cuatro hombres solteros aquí, gente siria, cuatro familias de Afganistán, toda la gente se fue por Karatepe. Moria terminó, no tiene gente. El campo de Moria fue creado en 2015 para limitar el número de migrantes llegados a Europa desde la vecina Turquía. Más de 12.000 personas vivían allí, entre ellas 4.000 niños, cuatro veces más de su capacidad inicial. Durante los últimos años, la falta de higiene y el hacinamiento en el campo de Moria han sido duramente criticados por las ONGs de derechos de los refugiados. Migrantes volvieron a manifestarse en calma el domingo por la mañana para reclamar su traslado hacia Grecia continental. Las fuerzas antidisturbios enviadas desde Atenas bloquearon el acceso a los periodistas al nuevo centro. Según las autoridades, 200 personas entre los solicitantes de asilo podrían estar contagiadas de COVID-19, por lo que se prevén estrictas restricciones para la salida de los migrantes del nuevo campo.